Vamos a dar inicio de manera oficial entonces a esta conferencia, esta conferencia que ha sido llamada Transforma tu negocio definiendo tu estrategia empresarial. En la tarde de hoy nos acompaña Diana Caterine Ortega, que es pues una mujer emprendedora, innovadora, positiva, altamente comprometida con el desarrollo humano y social de los pueblos en el mundo, en especial con la promoción, prevención y protección de los derechos humanos de las niñas, mujeres, jóvenes en el mundo. Conocí a Diana, fuimos colegas o fuimos compañeros mejor de un posgrado en la universidad externada por allá en el año 2016, así que me alegra mucho saludarla. Ella además tiene vasta experiencia como consultora en diferentes organizaciones nacionales e internacionales, con la Organización Internacional para las Migraciones, por ejemplo, también ha sido directora de proyectos de varias organizaciones sociales como la Fundación Paz y Reconciliación. Actualmente ella dirige su propia corporación de mujeres, se llama Fresia, justamente desde el año 2016, y ahí se encargan de recaudar y gestionar recursos para el diseño, la implementación, monitoreo y evaluación de proyectos relacionados con el desarrollo de las mujeres y las jóvenes en el mundo. Además de eso, pues, ¿qué más digo? Ella nos está saludando actualmente desde Dallas, Texas, o muy cerca de Dallas, Texas. También trabaja actualmente con la Cámara de Comercio de Gran Perri en Estados Unidos, desde donde está. Y bueno, yo creo que es suficiente la presentación, agradecerles a todos la participación. Y Diana, pues, bienvenida a este espacio con la Cámara de Comercio de Neiva, próximamente del WIT. Muchísimas gracias, Víctor. Estoy muy emocionada de poder compartir esta tarde con ustedes, con ese público amplio que tenemos de 72 personas, 72 participantes en este momento. Entonces, estoy muy contenta. Y pues, la idea de esta charla de Transforma tu negocio, define tu estrategia empresarial, pues, la idea es que aprovechemos esta coyuntura, que veamos esta situación por la cual estamos todos pasando, y que este conocimiento que les voy a transmitir, pues, no se nos quede solamente como en información, sino que lo podamos hacer práctico en los negocios que de pronto ustedes ya tienen, o si tienen alguna idea emprendedora, pues, que lo podamos potencializar. Así que, las preguntas son súper bienvenidas. Estoy pendiente también aquí del chat. Si a la medida que voy hablando ustedes tienen algún comentario, sugerencia, pregunta, yo estaré dispuesta ahí para compartir con ustedes. Les voy a compartir una presentación para que hagamos esto un poquito dinámico. Como ya les dije, si tienen preguntas, por favor, háganlas. Esa es la idea de esta tarde, que podamos compartir, que ustedes, como empresarios del Huila, pues, puedan potencializar lo que está pasando y lo que está ocurriendo en este momento, para que sus negocios, pues, puedan salir de esta crisis y se puedan transformar o seguir haciendo lo que están haciendo, pero de manera estratégica. Entonces, aquí, un poco, quise comenzar esta presentación con una frase célebre de Bill Gates que nos dice que la clave del éxito en los negocios es detectar hacia dónde va el mundo y llegar allí primero. Y si nos ponemos a pensar, pues, ese es el fondo realmente de la planeación, ¿no? Poder identificar para dónde va ese mundo, pero nosotros poder estar ahí. Si de pronto muchos de ustedes hubieran podido identificar que se venía una pandemia, que iba a pasar todo eso, pues, de pronto hubieran generado estrategias para poder, eventualmente, poder cubrir todos esos vacíos o dificultades por las cuales estamos pasando. Esto no es sencillo, no es como, digo, yo muchas veces tener una bolita que nos va mostrando el futuro y poder gestionar estas herramientas, pero sí nosotros podemos tener muchas herramientas que nos puedan ayudar a mitigar este riesgo y, pues, obviamente, a poder potencializar lo que como negocio tenemos para enfrentar este futuro. Muchas veces los emprendedores, y lo digo desde mi propia experiencia, empezamos los negocios, como que se nos ocurrió una idea, vimos la oportunidad de negocio y arrancamos. Y pocas veces nos ponemos a mirar cómo es nuestro negocio, cómo es esa, qué es lo que significa ese negocio, cuál es esa esencia del negocio. Y la invitación, un poco, es que cada uno de ustedes revise en qué está su negocio para que de esa manera lo pueda potencializar, como ya lo mencioné. Entonces, para definir los negocios, hoy les voy a presentar dos herramientas. La primera herramienta es el proceso de Lean Startup, que es un concepto nuevo, es un concepto que yo creo que no hablamos de él hace más de 10 años. Es un concepto que nos, básicamente, es el método científico, de pronto los que estaban en el bachillerato recuerdan que nos ponían a hacer el método científico de formular una hipótesis, irla a probar y definir si era o no verdadera. Asimismo, es este proceso. Nos permite construir hipótesis, medirlas y de esas hipótesis luego aprender. Entonces, son hipótesis arriesgadas, se invierte poco para aprender mucho y si se fracasa, se fracasa rápido y es de una manera barata. Esto es para que ustedes se identifiquen, sobre todo son los negocios que hasta ahora están empezando, son los negocios nuevos, son los negocios que no llevan más de dos años. Una forma para saber si lo que tú tienes es un startup es ver la estructura organizacional. Si tú ya tienes empleados que están trabajando de 8 a 5, significa que ya no es un startup, porque estos son como los negocios que hasta ahora están comenzando. Entonces, este ejercicio de Lean Startup nos permite ver cómo potencializar mi negocio, saber si sí va a ser un negocio rentable o no. Ya para los negocios que llevan más tiempo o que están un poco más definidos, que ya invirtieron, que ya fracasaron, que ya han tenido que tener muchos aprendizajes, entonces está el modelo Lienzo Canvas, que de pronto algunos de ustedes ya los conocen, que es un modelo muy sencillo de 9 cuadrantes, 9 camoncitos, podríamos llamarlo así, que nos permite identificar cuáles son esos puntos claves de mi negocio. Entonces, se hablan de relaciones con los clientes, segmentación de clientes, los canales, actividades claves, recursos claves, socios claves, estructura de costos, puente de ingresos y una parte súper importante que es la propuesta de valor. Entonces, si ustedes desean, ustedes pueden tomar alguna de estas dos herramientas, son herramientas que están disponibles fácilmente en Google, ustedes entran, hay una cantidad de tutoriales, digamos este modelo Canvas, acá yo lo puse con muñequitos, pero hay disponible en Google este mismo modelo con preguntas que usted debe hacerse para cada uno de los cuadrantes y este modelo pues nos ayuda a definir qué es mi negocio y por qué las presento para iniciar. De pronto ustedes dicen, wow, pero ¿cómo se hace esto? Esto es mucha información. Es mucha información porque es importante el conocer, el conocer qué es la columna vertebral de tu negocio, hacia dónde va, cómo está ese negocio funcionando. Vuelvo y me voy un poquito atrás de lo que ya mencioné anteriormente y es que cuando somos emprendedores, cuando tenemos ideas innovadoras, pues arrancamos, nos echamos al agua como dice uno y pues va solamente en el camino, pero pocas veces nos detenemos a pensar en estas cosas y estas herramientas pues nos ayudan a identificar esa columna vertebral. ¿Para qué? para que podamos luego hablar de transformar nuestros negocios. Por estos tiempos ustedes deben estar escuchando mucho la idea de reinventarse o el concepto de reinventarse. Entonces muchos negocios están diciendo, no, es que nos tocó reinventarnos. Pero reinventarnos a veces puede ser que si tenías un local, ahora tuviste que cerrar tu local y ahora vendes online. Pero eso realmente es reinventarse. Fue algo, yo opino, con todo el respeto de pronto, que es que te tocó hacerlo, pero no fue una reinvención. Entonces este es el momento, si tu negocio por alguna situación ha tenido que cerrar, ha tenido que perder clientes, ha tenido que perder sus propios trabajadores y demás, es el momento de poder utilizar una de estas herramientas para ver cómo es que es tu negocio y realmente poderlo reinventar. inventar. Y no que las condiciones o lo que esté pasando en el contexto nos lleve a tomar decisiones porque nos toca y no tenemos más opciones como tal. Entonces, si ustedes ahora, aprovechando que estamos en la casa, que de pronto tenemos un poquito más de tiempo, poder utilizar una de estas herramientas y ser conscientes de cómo está haciendo su negocio actualmente. Luego, puse aquí esta fotito del mapa versus el GPS. Aquí en Estados Unidos el GPS es, o sea, si uno no tuviera GPS, yo no sé cómo uno se mueve. Pero entonces me puse a hacer memoria de cómo era ese proceso y pues antes utilizábamos los mapas y se tenían los mapas y pues en todo lugar se utilizaba su mapa. Ahora tenemos esta herramienta que es el GPS, entonces vemos el avance. Pero ¿cuál es el ejemplo de esto? Y es que si ustedes se encuentran ahorita en su casa pero tienen que ir al supermercado o tienen que ir a una reunión y ustedes no trazan una ruta y no saben cuál es el objetivo, ustedes no van ni al supermercado ni a la reunión. ¿Quién sabe dónde van a parar? ¿Por qué es tan importante uno tener ese mapa o ese GPS activo? Porque de esa manera me va a ayudar a coger el camino más corto y el que me va a llevar a cumplir el objetivo que realmente yo necesito. Me da la ruta más fácil en el tiempo más corto y me va a llevar allá. Si no lo tuviéramos, pues no sabemos cuál va a ser la ruta más fácil, no sabemos hacia dónde vamos y vamos a parar en algún lado. Entonces, así mismo debemos tener la conciencia de nuestra organización, que si la conocemos, pues realmente vamos a poder definir estas rutas. La charla dice que transformemos nuestros negocios para definir nuestra estrategia empresarial. Pero para definir la estrategia empresarial es necesario que ustedes como empresarios, que ustedes como emprendedores, como líderes de algunas de sus áreas estratégicas de su organización, tengan un pensamiento estratégico. ¿Qué pasa? Muchas veces los directivos de las organizaciones, pues queremos tener la planeación, sí, queremos generar estrategias, todo eso, pero uno, no le damos tiempo. Dos, la hacemos, nos gastamos tres meses, cuatro meses haciendo planeación estratégica y luego la guardamos. Entonces, todo esto sucede es porque los gerentes a veces no estamos actuando con un pensamiento estratégico. Entonces, hoy quiero compartirles unos pasos que se presentan en un libro que se llama Pienso, luego mi empresa existe, que es de José Andrés Ocaña, se los recomiendo, es un muy buen libro, les puede ayudar a ustedes para todo lo que es estrategia dentro de su organización. Y él nos da unos pasos, nos da siete pasos para fortalecer el pensamiento estratégico dentro de nuestras organizaciones. Entonces, el primer paso que él dice es, conócete a ti mismo. Y esto suena como filosofía y realmente sí es filosofía, porque nosotros asumimos que nos conocemos cada uno. O sea, yo asumo que yo me conozco y si uno habla con otras personas, pues asumen que se conocen a sí mismo, pero lo tomamos como algo obvio, pero realmente no es tan obvio. Y es muy importante saber cuáles son nuestras capacidades personales y cuáles son nuestros puntos débiles, porque de esa manera, pues ese pensamiento estratégico va a empezar a fluir desde nosotros como gerentes o como líderes. ¿Para qué sirve conocerte a ti mismo? Sirve para aprender a delegar, porque uno de los temas más difíciles desde la gerencia es el poder delegar. ¿Por qué? Porque los gerentes, como somos emprendedores, como creamos nuestra propia empresa, consideramos que tenemos el talento para hacer todo y nos cuesta delegar. O también nos pasa que confiamos tanto y delegamos todo. Entonces, todo lo hacemos y cuando vamos a mirar, realmente pues la situación o el contexto nos muestra otra cosa. Entonces, por eso es importante conocernos para saber qué debo delegar o qué no debo delegar. Eso es súper clave. Luego, formar equipos de personas equilibradas. Entonces, si yo sé cómo es mi personalidad, pues eso también me va a ayudar a que esos equipos que yo conforme, que sean mis equipos que me ayuden a trabajar, a generar las estrategias para mi organización. Entonces, si yo veo que hay dos personas que son súper conflictivas, pues lo mejor es que no las ponga a trabajar a ellas dos juntas, sino que estén en dos equipos diferentes para que podamos generar estrategias claves. Y compensar debilidades. Si tú te conoces, o sea, yo sé que los gerentes y cuando nos lanzamos a un emprendimiento, pues no hay nadie más que el mismo emprendedor que sepa cómo es su propio negocio, ¿no? Pero no nos la sabemos todas y tenemos que reconocer eso. Entonces, el conocernos a nosotros mismos nos va a permitir conseguir personas, conseguir hogares, estar en espacios estratégicos que me permita poder compensar esas debilidades que yo tengo. El segundo paso nos refiere a conocer tu empresa y es lo mismo. O sea, si tú te conoces tus puntos fuertes y tus puntos débiles, asimismo debes conocer los puntos fuertes y los puntos débiles de tu organización. Esto nos va a permitir identificar opciones correctas y cuáles son más susceptibles de fracasar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nos podemos ir hacia atrás con este proceso de Lean Startup o el modelo Canvas, que nos va a decir, ok, bueno, yo realmente en mis canales de distribución estoy teniendo dificultades o realmente mi problema es el flujo financiero. Entonces, de esa manera tú vas a conocer tu empresa. Hay una herramienta que de pronto ustedes conocen que es el DOFA, que nos habla de las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. Y esta herramienta pues nos ayuda a la ejecución de tareas, a explorar fortalezas y también cubrir debilidades. Entonces, es súper, súper importante que en estos tiempos con los cuales estamos atravesando, conozcamos, nos demos la oportunidad de conocer nuestra empresa, de conocer qué es eso, en qué estamos fuertes y en qué estamos débiles. Y ustedes saben que los momentos de crisis realmente nos permiten hacer estos ejercicios. Cuando tenemos que enfrentarnos a una situación de dificultad, ahí es cuando sale todo lo que somos como seres humanos. Y lo mismo pasa con las empresas. Ahí es cuando salen todas las debilidades, pero también todas las fortalezas de las empresas. Entonces, conoce tu empresa. El tercer paso nos habla de conocer el terreno y es dónde ustedes están jugando. Aquí pienso que, digamos, las empresas que estaban en el sector tecnológico o en el sector de redes sociales, en el mundo digital, pues esta pandemia les cayó, como podría decir uno, como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque estarán contratando más sus servicios, están más activas y pues de una u otra forma ya estaban preparados o más bien su misionalidad iba orientada a que esto pudiera pasar. En cambio, las organizaciones que de pronto no utilizábamos para nada tecnología, pues estamos viendo un terreno en caos, que con muchas dificultades y estamos necesitando como las herramientas para poder salir de ese caos. Entonces, en este conoce tu terreno, José Ocaña nos dice que ese es el símil militar y nos dice que no es lo mismo ir a una batalla en el mar que tener una emboscada en las montañas. Entonces, no vamos con montaña para el mar ni tampoco nos vamos a ir con las herramientas con las que trabajaríamos en el mar para la montaña. Entonces, es muy importante conocer el terreno en el cual nosotros estamos jugando para de esa manera podernos preparar. Conocer el contexto en el que se mueve nuestra actividad, es decir, el mercado y lo que los componen, que son los clientes, pues nos va a permitir muy bien conocer este cliente, conocer la situación económica, social, legal. Es hacer un análisis externo de dónde yo estoy jugando. Las empresas de ustedes tienen que definir eso. Ahorita de pronto es un momento también como de ese análisis de qué va a pasar. O sea, todos estamos esperando qué va a pasar. O sea, cuándo se va a acabar la cuarentena, qué va a pasar después de la cuarentena. Las personas que estamos pues trabajando desde casa, el tema de los niños, el hogar, el esposo, las esposas. Entonces, todo ese terreno que teníamos afuera, pues ahora lo tenemos en la casa y nos estamos preguntando qué va a pasar. Entonces, ese qué va a pasar, pues nos toca de pronto de una manera poderlo, ¿cómo se diría? De una manera poderlo identificar sin tener certeza de cómo nos vamos a enfrentar. Pero tenemos que conocer este terreno para desarrollar herramientas para que cuando esto acabe o pues se medie, tengamos todo para salir a ser competitivos en nuestro mercado. Luego nos dice que conoce a tu competencia. Y pues yo creo que, o sea, el terreno nos dice, conozcamos nuestros clientes, conozcámoslos, cómo son, todo, cómo viven. Y acá ahora nos dice conocer a tu competencia. Y es lo mismo. Poder identificar esos puntos fuertes, esos puntos débiles, quiénes son, cuánto facturan, quiénes son sus clientes. Y es muy importante, ustedes saben, en toda la estrategia militar, pues hay que conocer al adversario. Ahorita nuestro adversario, pues también está en la misma situación que nosotros. Es el momento también de ponernos una lupita y mirar cómo está jugando ese adversario. No para hacer lo mismo que él esté haciendo, pero sí para poder mirar e identificar cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes y cómo voy yo a lanzarme ahora, luego de que pase esta pandemia. Y cómo va a pasar, pues, por el tiempo que sea necesario. Algo aquí también muy importante que se me viene ahora a la cabeza y es, ahorita todo lo estamos volviendo digital. Pero, ¿qué pasa si en un año el ataque es digital? O sea, no va a ser una pandemia de una enfermedad, sino que tal tumben todas esas torres 5G que quieren lanzar y nos quedemos sin internet, nos quedemos sin estas herramientas. O lo que ya estamos viendo, los ataques cibernéticos. Es muy fácil que en este mismo momento alguien podría hacernos un ataque, nos tumban la reunión, nos roban las bases de datos y pues ahí quedamos. Entonces, no es unas, o sea, no es dejarnos llevar solamente por una tendencia, sino poder mirar cómo las dos tendencias van a afectar mi empresa y cuáles son las, herramientas que yo voy a utilizar para estas dos. Entonces, eso hace parte también de mirar cómo mi competencia está jugando. Esto es un juego de ajedrez. Entonces, ustedes saben que en el juego de ajedrez todo el tiempo estamos mirando a ver qué va a ser, cuál va a ser la jugada de mi adversario. Entonces, de esa manera se debe ver. El cuarto paso nos dice que es flotar los puntos fuertes. Y yo creo que ahí es donde en este momento tenemos que potencializarnos. ¿Cuáles son esos puntos fuertes que tú como gerente, que tú como empresa tienes? Contextualiza todos esos talentos teniendo en cuenta el contexto externo, la competencia y cómo utilizar lo mejor que tienes y cómo eso nos puede de una u otra forma afectar. Analizar los puntos fuertes de la competencia y así se van a trazar pues estrategias que intenten buscar una vía que evite la confrontación. No es solamente los puntos fuertes míos, sino también los puntos fuertes de esa competencia. Entonces, este es el momento. ¿Por qué? Porque así como salió toda esa situación mala que hacemos, la del desespero, ya han pasado dos, tres meses que hemos estado en eso, ahora es el momento de decir, ok, miren, pasó eso, pero mi empresa sigue viva por esta u esta razón. Hagámosla fuerte. O, miren, miremos afuera. Pasó esto y la empresa que estaba haciendo lo mismo, que es mi competencia, siguen vivos por esta u otra razón. Entonces, este es el momento de explotar esos puntos fuertes. No sé, algún negocio podría haberse afectado. Bueno, vámonos al ejemplo que planteé inicialmente de que tuvo que cerrar su tienda y tuvo que poner su mercado online, pero se dio cuenta que online es mucho más productivo que lo que estaba haciendo en un solo local. Entonces, hay que explotar mucho más esa tecnología. No solamente dejarnos con el tema de las redes sociales y con la compra online y el domicilio y ya y eso, sino qué más puedo yo hacer porque me doy cuenta que esa es mi fortaleza. Entonces, explotemos esos puntos fuertes. El sexto paso nos dice que es cubrir los puntos débiles. Dice que hay algo muy, muy, muy importante y es que nosotros creemos que de pronto por estar haciendo esto somos los únicos, pero no, nuestra competencia también está pensando igual. Nuestra competencia también está queriendo conocer su empresa, se está conociendo a sí mismo, está identificando sus puntos fuertes, sus puntos débiles y nos toca a nosotros saber que la competencia está pensando igual. ¿Qué buscará esa competencia? ¿Cuál va a ser esa vía? ¿Cuáles son esos puntos débiles que realmente sí debemos cubrir? Por ello es importante que trabajemos por enmendarlos, por cubrirlos. Entonces, ok, me doy cuenta en este momento que realmente mi debilidad está en la cadena de promoción o en la cadena financiera. Entonces, ¿qué debo yo hacer como pensador o como estratega para cubrir ese punto en el cual estoy débil? Y lo mismo, o sea, así como salen esas cosas positivas, también salen esas cosas negativas y tenemos que ver cómo nos fortalecemos. Y finalmente, preparar la estrategia. Entonces, cuando ustedes van a preparar la estrategia, pues es el análisis de todos los pasos anteriores. Nos da pistas sobre qué herramientas o qué estrategias debemos emplear. Los análisis que hagamos en cada uno de los pasos anteriores nos va a dar a gritos qué no debemos hacer. O sea, cuando estás en el primer paso de conocerte a ti mismo, dice, no, es que tú eres una persona muy explosiva. Ahí mismo tú vas a saber qué no debes hacer. O por el contrario, eres una persona muy tranquila, muy facilitadora, también te va a decir qué no debes hacer. Entonces, con el paso a paso, ustedes ya van a saber qué no deben hacer. Con eso es mucho más fácil formular la estrategia. Acá un ejemplo. Si tú identificas que tu debilidad está en la estructura financiera, pues lo mejor es que tú no vas a generar una estrategia basada en precios. ¿Por qué? Porque ahí está tu debilidad. Entonces, debes identificar cuál es tu fortaleza para generar tu estrategia en ese sentido. El pensamiento estratégico nos va a ayudar a resolver problemas, nos va a ayudar o nos va a facilitar cómo ganar la batalla. Es por eso que creo que este es un tema muy importante para ahora, no solamente hablarles de la planeación estratégica como tal, sino de hablarles del pensamiento estratégico, porque este te va a dar las fuerzas para que puedas ganar esa batalla. Y es una herramienta que está al alcance de todos. O sea, el pensamiento estratégico no es una fórmula, no es algo que no lo puedas tú tener como tal o que tengas que hacer una inversión de capital para poderlo emplear en tu organización, porque es gratis. Todos podemos desarrollar este pensamiento estratégico. Lo único es que tenemos que sacarle el tiempo, tener la dedicación para poderlo hacer, que es lo que pocas veces queremos hacer. Pocas veces queremos sentarnos a reflexionar, a filosofar sobre cómo soy yo, cómo es mi empresa, cómo es mi terreno, cómo es mi competencia, dónde están esos puntos fuertes, dónde están esos puntos débiles. Entonces, aquí es un poquito el jalón de orejas a los empresarios, a los directores, a los gerentes, a los líderes, de que debemos sacar tiempo para hacer nuestra planeación, porque de esa manera tendremos más herramientas para enfrentar situaciones como las que estamos viviendo. Esto nos da una diferencia palpable. O sea, tú, si tú eres un gerente que haces planeación estratégica teniendo un pensamiento estratégico, vas a ver los resultados. Eso es clave. Eso es como cuando uno hace sus recetas para adelgazar. Si tú la haces cinco días y después dices, no, es que ya me cansé de tomar ese jugo verde porque sabe muy feo, pues obviamente eso, haberte lo tomado cinco días no va a ser un cambio en tu cuerpo. Pero si tú sigues la receta al pie de la letra que era tomarte el jugo durante 21 días, pues tú, es posible que tu cuerpo va a reaccionar y tu cuerpo va a dar resultados o por lo menos va a dar los resultados que tú esperas. Lo mismo pasa con ese pensamiento estratégico. Es una receta que tenemos que involucrar día a día en nuestro accionar como gerentes de una compañía. El resultado es que tenemos estrategias claras y estrategias efectivas. Entonces, esto lo puse aquí como un plus para ahora sí entrarnos en la planeación estratégica. Llévenselo, llévenselo, tómenle en screenshot o si quieren les compartimos la presentación para que ustedes puedan ser conscientes de este ejercicio y lo puedan aplicar. La planeación estratégica, entonces, ahora sí ya a lo que vinimos. La planeación estratégica es una herramienta de gestión que permite establecer el qué hacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas previstas, teniendo en cuenta los cambios y las demandas que impone su entorno. La planeación estratégica se puede definir como el arte y ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones interfuncionales que permiten a la organización llevar a cabo sus objetivos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es un resumen de todo lo que ya veníamos hablando. Es una herramienta de gestión. Esta no nos va a dar el futuro, no nos va a decir lo que le va a pasar a su organización es esto, ¿no? Pero sí nos va a ayudar a generar estrategias para mitigar esos riesgos en el futuro. Entonces, muchas empresas hacen planeación estratégica solamente por cubrir como un estándar de calidad dentro de la organización. Pero esto, o sea, yo creo que esta situación de ahorita nos permite decir, oiga, bueno, si yo hubiera tenido mi planeación y hubiera podido saber que si iba a pasar, no la pandemia porque ni los más grandes prospectivistas habían identificado eso, pero si otro tipo de situación y yo hubiera seguido este paso a paso, ¿qué hubiera pasado con mi organización? Entonces, es por eso tan importante que la planeación estratégica no se debe convertir en una carta muerta o en un papel muerto ahí dentro del escritorio, sino al contrario. Debe ser la carta viva, ese mapa de navegación que nos permita decir hacia dónde quiero que vaya mi organización. Entonces, como ustedes saben, la planeación estratégica pues lleva tiempo, no hacemos planeación estratégica en dos días, pero sí la podemos agilizar porque tampoco vale la pena gastarse en seis meses haciendo una planeación estratégica y cuando ustedes ya salen al contexto, pues el contexto ha cambiado en su totalidad, que es muchas veces lo que pasa muchas veces con las investigaciones. Entonces, investigan, investigan y cuando ya van a aplicar lo que investigaron, pues la situación cambió y ya no se puede aplicar nada de esto. Entonces, la invitación es, hagamos planeación estratégica, pero que sea una planeación viva, que no nos lleve a hacerla tres meses, sino de pronto un par de semanas e implementémosla. O sea, lo que pusimos en ese papel, hagámoslo, hagámoslo. Y asimismo, evaluémoslo, porque ustedes pueden cambiar las estrategias, pero lo que no se puede cambiar son las metas. O sea, si ustedes tenían la meta para este año de, no sé, tener unas ventas superiores en un 20% a las del año pasado, pues no nos desmotivemos, miremos cuáles son las estrategias que debemos generar en este momento para que alcancemos esa meta que nos habíamos propuesto inicialmente. Entonces, es posible que la estrategia que ustedes formularon el 31 de diciembre del 2019 ya no aplique, pero sí podemos formular una nueva estrategia buscando alcanzar esa meta que queremos tener para este año. Entonces, aquí un poco la ruta para hacer planeación estratégica. Entonces, el primer paso, pues es definir la visión, la misión y los valores de la empresa. Yo creo que cuando somos emprendedores y cuando tenemos esas ideas y todo el tiempo andamos con ideas, ese es el primer paso que tenemos para saber si ese negocio sí lo queremos hacer. ¿Qué va a hacer ese negocio? ¿Hacia dónde va? ¿Y cuáles son esos valores o esas fuerzas que van a permitir que mi negocio esté? Esa es la cabeza. Esa es la cabeza. Yo creo que ese es el primer matrimonio que se genera cuando vamos a ser emprendedores. Entonces, viene una misión, viene una visión, se casan y pues de ahí empieza a desarrollarse una empresa. Entonces, si ustedes ya la tienen, vale la pena revisarla para ver si sigue aplicando de la misma forma. Y si no la tienen, es el momento de construirla. Luego, el análisis externo-interno, el DOFA, que ya lo hablamos. Si ustedes lo hacen desde el pensamiento estratégico, pues cuando ya vayan a hacer su planeación estratégica, pues ya lo tienen ahí. Este DOFA, yo creo que son una de las mejores herramientas que tienen las empresas hoy día, que pues nos permite identificar debilidades que tienes como organización, nos permite identificar las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. Aquí se hace como un cruce y son las debilidades y las fortalezas son internas, esas son de mi empresa. Y las oportunidades y las amenazas son externas, esas no hacen parte de mi empresa. Cuando ustedes las identifican, ustedes hacen un cruce ahí que eso genera estrategias. O sea, una debilidad la puedes colocar, la puedes volver con una fortaleza y una oportunidad la puedes, bueno, o una oportunidad se puede trazar con una amenaza. Entonces, ahí se hace esa combinación para que se generen estrategias. Luego tenemos los objetivos a largo plazo y es cómo nosotros, cómo nosotros formulamos esos objetivos a largo plazo. Ahora, yo creo que tenemos miedo como empresarios de decir, bueno, qué va a pasar, o sea, muchos empresarios están diciendo, ni siquiera sé qué voy a hacer ahorita en los próximos dos meses si usted me está diciendo que planteo objetivos a largo plazo. Y es una, es una, cómo se diría, es un sentimiento que a todos nos está ocurriendo, no solamente a algunos, es a todos. Las personas, de hecho, pues que tienen sus trabajos en este momento están diciendo, pues yo no sé si el próximo mes voy a tener trabajo. Entonces, esa situación de incertidumbre, pues nos está generando, cómo se dice, esa inestabilidad. Pero es importante que para la planeación estratégica sí hagamos los objetivos a largo plazo. O sea, que no nos dejemos llevar por esos nerviosismos que tenemos ahora y nos arriesguemos. O sea, nos arriesguemos a poder visionar esa compañía que con tanto esfuerzo hemos construido para que lo veamos en el largo plazo. Entonces, hay que hacer objetivos a largo plazo. Y cuando hablo de largo plazo, estoy hablando de tres a ocho años, básicamente. De tres a cinco años, básicamente. Luego, nos dice que formular, evaluar y seleccionar las estrategias. Y aquí es donde ese pensamiento estratégico que hemos venido entrenando, pues vamos a poner a prueba. Cómo formulamos esas estrategias, cómo las evaluamos y cómo seleccionamos las mejores. Este tema de estrategia, pues tiene uno que dejar como todo ese tema emocional a un lado para poder ser objetivo en la selección de las mismas. Lo mismo, tienen que ser estrategias que se permitan medir, que sean cuantificables, para que podamos decir, ok, si la implementamos o no la implementamos. Entonces, creo que esta es la parte más importante de hacer planeación estratégica, porque si ya definimos nuestros objetivos, ahora vamos a nuestras estrategias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuestro plan militar para salir a ese mercado. ¿Qué es lo que está pasando allá afuera? O sea, muchos hemos estado en la casa y ni siquiera hemos visto qué está pasando afuera. Entonces, ahí también tenemos que evaluar todo ese contexto. ¿Cómo va a salir mi empresa? ¿Cómo va a salir mi compañía? A la nueva sociedad, porque yo creo que todos hemos escuchado ahorita que dicen que después de esta pandemia no vamos a ser iguales, que vamos a llegar con algo diferente en cada uno de nosotros. Entonces, si eso está pasando en todas las personas, pues ahora imaginémonos qué está pasando en el mercado. Entonces, es el momento de pensarnos, es el momento de atrevernos, es el momento de sacar esas fuerzas con las que iniciamos estos emprendimientos para que no nos lo dejemos caer, sino que al contrario, podamos hablar de que gracias a nuestras compañías, a nuestras empresas, estamos reactivando la economía de nuestras ciudades. Entonces, sintamos en este momento esa responsabilidad para arriesgarnos a que nuestras organizaciones no vayan a cerrar, a que nuestras organizaciones no vayan a caer y podamos estar ahí haciendo frente. Luego hablamos del diseño del plan estratégico y el plan estratégico pues ya va un poco más como al detalle, a esas actividades que yo debo desarrollar para alcanzar esas estrategias. Ustedes saben que el taller de plan estratégico es otro tema y es un tema muy extenso porque ya es el detalle de lo que cada uno de nosotros va a hacer con la compañía. Hay talleres de plan estratégico, si usted en este momento se está preguntando pero ¿cómo yo voy a hacer ese plan estratégico? Hay personas que somos profesionales y nos podemos encargar de acompañarles en este proceso, pero también todo está en Google, ¿no? Entonces, Google tiene tutoriales, Google tiene guías de cómo poder. De hecho, hay aplicaciones donde ustedes pueden tener los formatos para hacer su plan estratégico. El plan estratégico no lo formula usted solo como directivo de su organización o como líder de un área, sino el plan estratégico se desarrolla involucrando a todas las personas que están alrededor de su negocio. ¿Para qué? Para que sea un plan real. Porque yo sé que a veces también caemos en el pecado de que lo hacemos nosotros mismos, pero no lo validamos. Y cuando salimos, pues obviamente es una carta muerta también porque fue la idea del gerente, pero no fue la idea de todas las personas que están siendo afectadas positiva o negativamente por tu proyecto, por tu empresa. Entonces, este diseño del plan estratégico debe involucrar a la mayor parte de personas que podamos. Luego, ya esa es la hora de ponernos, ahí sí, el, ¿cómo se dice? Salir al ruedo y es la implementación de las estrategias. En este punto ya todo lo que pensamos, todo lo que se nos ocurrió, vamos a irlo a probar. Esta conferencia, ustedes saben que se llama, se llama Transforma tu negocio, define tu estrategia empresarial. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que hacer eso. ¿Cómo transformaron su negocio? ¿Qué fue lo que le cambiaron? ¿Qué fue lo que impulsaron? ¿Qué fue lo que quitaron? ¿Cómo lo decoraron? ¿Cómo lo hicieron que sea más bonito? ¿Y cuál es esa estrategia con la que ahora van a salir a ese mercado? ¿Cómo ustedes se están preparando para salir a ese mercado? ¿Tienen nuevos productos? O sea, puede ser que esta crisis nos haya llevado a cambiar nuestros productos o cambiar nuestro servicio. O nos haya llevado a cambiar nuestras estructuras organizacionales. Entonces, es en este momento donde vamos a implementar esas estrategias y pues bueno, las tenemos que probar. Si funcionan o no funcionan, que es el último paso, que es el control y la evaluación de las estrategias. Entonces, ahí vamos a ver si ese plan estratégico funcionó o no funcionó. Hay algo y es que, pues como no somos magos, no estamos aquí en una charla de, ¿cómo se dice? De predecir el futuro. Entonces, pues pueden haber cosas que no funcionen. Si al final tu plan estratégico fracasó por ponerle un nombre, no significa que lo hayas hecho mal. Significa es que de pronto no se eligieron las estrategias correctas. Entonces, por eso es importante ir controlando y evaluando a medida que vamos implementando. No para que al final tengamos que decir esto, sino para que, al contrario, en mitad del camino podamos hacer los ajustes necesarios. Si tuviéramos, ustedes pónganse a pensar ahorita otra vez, si ustedes tuvieran, o hubieran hecho una planeación estratégica, ¿qué sería diferente en sus negocios? Entonces, ustedes pueden decir, no, que las estrategias que habíamos definido iban súper bien, o no, que las estrategias que habíamos definido no nos iban a beneficiar. Entonces, por eso es, vuelvo y lo repito, la planeación estratégica tiene que ser una carta viva, no algo que guardemos dentro del cajón. Entonces, ya, pues, finalizando y recogiendo un poco acá, la invitación es que hagan planeación estratégica. Los que ya la tienen, pues, que la revisen, que no la sigan guardando en el cajón, sino que la pongamos dentro de nuestras organizaciones. La planeación estratégica nos va a ayudar, uno, pues, a saber hacia dónde vamos. Va a ser ese GPS que nos va a dar la ruta para decir, vamos hacia esa reunión, pero en este caso es, vamos a incrementar ventas, vamos a conseguir nuevos clientes, vamos a abrir mercados. ¿Qué es ese? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Hacia dónde es que vamos? Entonces, muy fácilmente, este es nuestro GPS, este es nuestro mapa con el cual vamos a ir hacia allá. Y, pues, segundo, también va a generar una apropiación dentro de nuestros empleados, dentro de nuestro equipo de trabajo, nos va a permitir, porque vamos a saber todos hacia dónde vamos, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y no que unos estén pensando para un lado y otros estén pensando para el otro, sino que todos unamos nuestros pensamientos y estemos trabajando en pro de conseguir los mismos resultados. La planeación estratégica es muy buena, o sea, realmente sí, si da resultados, nos permite conseguir, pues, esas metas, nos ayuda a fortalecernos como organización y, pues, yo creo que en este momento de crisis que no sabemos qué vaya a pasar más adelante o cuáles sean las nuevas crisis por las cuales tengamos que pasar como mundo o como organizaciones, nos va a tener más fortalecidos para enfrentarnos. No sé si hay alguna pregunta por el momento. Voy a, acá, a mirar. A ver, aquí está el chat. A ver. No sé si hay preguntas. Es que veo dos, pero no veo. Oh, no, acá dicen que no. Por lo pronto no hay preguntas de los emprendedores. Sin embargo, pues, vamos conversando mientras las personas se animan, si quieres, a las preguntas. Claro que sí, Víctor. Tome varios temas por acá que me parecieron muy interesantes. Primero, los planes como recetas. Pero yo quisiera resaltar eso, sobre todo por la facilidad de la analogía, ¿no? A veces uno diseña un plan muy sofisticado, con muchas estrategias, tal vez a veces hasta difíciles de entender la forma como se comunican, y eso hace también que la ejecución del plan pues sea mucho más complicado. En cambio, si uno lo ve como una receta, la receta generalmente tiene la característica de ser rápida y fácil de digerir justamente para volverse práctica. Entonces, me pareció muy interesante esa analogía. También el tema de la dificultad de tratar metas a largo plazo, ¿cierto? Si bien, pues, hay cada vez mayor incertidumbre, nosotros, digamos, también por el barco de pensamiento que tenemos implantado como prospectivistas, nos vemos ya casi que en la obligación de pensar a largo plazo. Y eso es algo que no debemos, que no se debe perder. Luego dijiste algo también muy interesante, ya empezaron a aparecer las preguntas, así que los... Sí, sí, ahí ya tenemos dos preguntitos. Animamos, pero ya me emocioné yo también aquí con los preguntas, así que ya las vamos a leer. El tema de cambiar las estrategias, ¿no? No las metas. Si ya teníamos un plan el 31 de diciembre, el año pasado, bueno, es difícil pensar esta situación. Nadie se lo hubiera imaginado una pandemia mundial, pero hay que tratar de mantener ese optimismo de pensar en que esa meta estaba planteada, que muchas cosas también dependen del cumplimiento de esa meta. Y hay que buscar, hay que buscar las alternativas y hace falta un poco transformar, como se llama esta conferencia, nuestro modelo de negocio alrededor de la posibilidad de seguir pensando en que se puede cumplir con esa meta, pues hay que hacerlo, pero al final hay que seguir con la esperanza de cumplir la meta. Bueno, tenemos al profesor Hernando Gil, Tobar, que nos pregunta, bueno, ¿cómo cambiar el paradigma mental sobre lo que es mi negocio? Sí, pues yo creo que lo más difícil es ese, ¿no? La resistencia al cambio, el sentir que, digamos, construimos algo inicial y ahora por las coyunturas, por el contexto, tenemos que darles ajustes, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es poder identificar esos puntos fuertes y esos puntos débiles que tenemos, porque si somos conscientes, pues es más fácil que seamos. Cuando, voy a poner acá un símil chistoso, y es con los matrimonios, hay matrimonios que se quieren separar, o sea, tuvieron una pelea y se quieren separar inmediatamente, pero cuando ponen en la balanza los momentos felices versus los momentos tristes, pues dicen, no, mejor no nos separemos, mejor dejémoslo así y tratemos de seguir. O hay otros que dicen, no, realmente nos estamos haciendo mucho daño, dejémonos y cerremos ya este matrimonio y vámonos y cada uno siga su vida y genera la separación. Entonces, creo que es un poco como pensarlo de esa misma manera. Si ponemos nuestro negocio en la balanza y vemos qué es lo positivo, qué es lo negativo, pues así es más fácil identificar cómo podemos darle esa transformación a ese negocio, cómo podemos potencializarlo o realmente reestructurarlo, ahí sí, como dicen, reinventarlo, para que podamos, pues, enfrentar el mercado, porque realmente lo que necesitamos ahora es vestirnos, capacitarnos, generar todas estas herramientas, todas estas estrategias, para poder que nuestro mercado no, para poder que nuestro negocio no muera definitivamente. Entonces, creo que para poder cambiar ese paradigma mental, hay que hacer ese ejercicio de fuerzas, de fuerzas realmente, ¿qué me va a motivar? Porque si tú estás motivado por algo, pues ya es más fácil darle definición a tu negocio nuevamente. Ahí también tú dijiste en algún momento cuando hablaste del plan estratégico, el diseño de las acciones en el plan, que es superactivizar toda la estrategia, hablaste de que a veces es el gerente, es el líder o el directivo haciéndolo solo, y yo creo que también, o de pronto incluso a veces la empresa en conjunto, pero pensando como desde adentro solamente, de pronto ese paradigma mental también invitando a ese momento del diseño de la estrategia a lo que quiere, al propósito del negocio y a lo que esperan los grupos de interés de ese negocio, también eso se vuelve ya, me imagino, me sale el paradigma de que el negocio es mío y se vuelve ya también de mis clientes, de mis usuarios. Voy a silenciar aquí a Celiano de pronto. Y vamos a pasar con la pregunta de Alejandro. Alejandro pregunta, ¿cómo fortalecemos la atención con los clientes que vienen de otras ciudades pensando cuando se abran las fronteras municipales? Sí, yo creo que aquí es el toque de la creatividad de cómo estos paso a paso que hemos dado con los que hemos reflexionado en este momento, pues estos son pasos a pasos, o sea, todos lo podemos aplicar lo que seamos, el pensamiento estratégico es para todos, todos lo podemos cultivar y todos lo podemos cosechar, pero si hay algo diferente y es la creatividad, cómo tú generas estrategias con creatividad, cómo nos salimos un poco de lo tradicional, de lo que ya venimos haciendo, de cómo yo vengo desarrollando mi negocio como tal y le pongo toques nuevos, o sea, este va a ser un punto de reenamoramiento, o sea, hemos pasado, todos estamos pasando por las mismas circunstancias, o sea, aquí ya no es algo de una sola persona o de un solo negocio, sino todos venimos por la misma situación, entonces, tenemos que generar estrategias que vuelvan a enamorar a esos clientes, a esas personas, pensando, o sea, si tu cliente es esa persona que está fuera de la ciudad, pues, ¿por qué esa persona quiere venir acá? ¿Por qué esa persona quiere conocer mi negocio? ¿Cuáles son esos servicios que yo le estoy brindando? ¿Y cómo hago realmente para poderla enamorar de nuevo? Ahorita, pues, pensando en eso, digamos, el sector del turismo se podría ver afectado por el sentido de que la gente no quiere viajar porque todos tenemos miedo a que nos contagiemos, pero realmente, pues, también nos toca jugar con el tema emocional, o sea, todos estamos cansados de estar en nuestras casas, todos tenemos un estrés de, bueno, estamos aquí, ¿qué hacemos? Salimos al patio, salimos al frente, pero, ¿qué más hacemos? Entonces, ¿cómo uno juega con esas dos, esas dos, ¿cómo se dice? Esas dos situaciones que están sucediendo y las potencializo, o sea, es con los ojos, con los lentes, con los que tú estés mirando la situación. Me puedo decir, no, es que nadie quiere viajar, entonces voy a cerrar mi hotel porque pues nadie quiere viajar, pero si también lo estás mirando con los ojos, no, al contrario, voy a ponerle que mi hotel está todo inmune, a bacterias, voy a hacer publicidad para que la gente vea cómo yo estoy haciendo la limpieza, cómo yo estoy generando todo para brindarle un ambiente seguro a estas personas, pues mi cliente va a querer llegar a mí, ¿no? Entonces, es con qué ojos tú o con qué lentes, yo siempre digo los ojos, pero no, es con qué lentes tú miras la situación y la creatividad, o sea, nos toca utilizar esa creatividad, nos toca ponernos, ahí sí como dirían las abuelitas, póngase papito a pintar para que se le active esa creatividad, de que te salgas de lo tradicional, de lo que ya vienes haciendo y implementes nuevas estrategias. Muy bien, voy a aprovechar justamente también para contarles a todos que en la parte inferior derecha de la pantalla ustedes encuentran la opción de levantar la mano, como lo hizo Marta Guillón, quien nos está pidiendo no hacer, no, digamos, que no le damos la pregunta sino que quiere intervenir, entonces Marta, te voy aquí a reiniciar el audio para que puedas hablar, o te invito a que reactives el audio y hagas la pregunta que levantó la mano Marta. A ver, bueno, mientras tanto, en el chat hay dos preguntas más, hay una de María Parra que quiere justamente aprovechar esa experiencia de Diana como recaudadora de fondos para preguntar qué ayudas tenemos para poder llevar a cabo los proyectos porque es obvio que en estos momentos es más difícil impulsarlos. Sí, pues, uno, los apoyos que está dando el gobierno, o sea, yo creo que tenemos que, yo sé que es difícil, que no son muchos, que no son fácil de acceder, pero tenemos que intentar acceder a ellos, o sea, ahorita se está abriendo un nuevo fondo que es a través de los bancos con los cuales cada quien tiene sus cuentas empresariales o personales que se está dando una ayuda de 350 mil pesos a los empresarios que han tenido pérdidas por más del 20% de sus, o sea, sí, que han tenido en relación a sus anteriores estados financieros han tenido pérdidas del 20%, entonces, este es un fondo al que se puede aplicar, obviamente no es mucho dinero, no nos va a salvar el negocio como tal, pero sí puede ser una inyección pequeña de capital. Hay muchas más fuentes a nivel nacional, yo sé, no las conozco ahora en detalle, pero ahí nos podemos de pronto apoyar con la Cámara de Comercio mirando, pues, revisamos este tema, pero también otro tema que es donde yo tengo más experticias en el tema internacional, en el de cooperación internacional, y es donde también tenemos que abrir los ojos, ustedes como empresarios, ahora hay muchas oportunidades de activación económica desde la cooperación internacional, cuando hablo de cooperación internacional, son recursos que están en el exterior y que se inyectan en el país para potencializar X o Y proyecto, entonces, hay que abrir los ojos, hay que mirar qué oportunidades se están generando con los diferentes gobiernos, no sé qué, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Canadá, son de los principales que están ayudando, pues, a las empresas, ellos les llaman small business, que son como lo que nosotros conocemos como las pymes, que les están dando uno que otro capital para, pues, para que no tengan que cerrar sus negocios como tal. Si ustedes gustan, también me pueden escribir a mi correo personal, si Víctor lo permite, ahí y ya, ustedes me pueden contar ya de qué es el negocio exactamente y poder uno mirar o identificar vías que apunten a su negocio como tal, porque la cooperación internacional es muy específica, digamos, ayuda a negocios agrícolas y son solo agrícolas o los que tienen, no sé, negocios del turismo, entonces, son como muy específicos, no son fondos como el del gobierno nacional en el cual uno puede aplicar y aplican para todos los empresarios, sino que ya es muy específico como tal. Sí, también aprovecho para hacer la cuña, digamos que el viernes de la semana anterior se realizó el lanzamiento por más del plan de reactivación económica del departamento del Huila en alianza la Cámara de Comercio con la gobernación del Huila. Ese plan contempla una línea que tiene que ver con fondos, que sería el fondo de reactivación económica que tiene que ver con créditos, con tasas de interés subsidiadas, y lo mismo periodos de gracia subsidiados con los dineros no reembolsables que van a incorporar en el fondo la gobernación, la Cámara y otras entidades públicas y privadas. Entonces, ya les estaremos contando sobre eso muy pronto. Además, ya hemos hecho bastante preámbulo al respecto. Y de otro lado, también contarles que generalmente, periódicamente, como lo decía Diana, las Cámaras de Comercio en general y la del Huila en particular, también estamos abriendo convocatorias para emprendedores y para empresarios con fondos generalmente jalonados a través de proyectos con entidades nacionales. En este momento tenemos abierta una convocatoria de impulsa que se llama Acel de la Región que convoca a empresarios de menos de cinco años de antigüedad. Puede ser incluso emprendedores que no se hayan formalizado ante la Cámara de Comercio y que hayan realizado ventas el último año entre cinco y máximo cuatrocientos millones de pesos. La idea es que tengan una idea innovadora que pueda ser replicable y escalable porque justamente el programa es un programa de aceleración de empresas pero entonces valga la pena el escenario para la cuña quienes tengan alguna inquietud al respecto en la página web de la Cámara de Comercio www.cseva lo pueden hacer y ahora pues para recaudación en fondos también me reuniré yo después con Diana y hablaremos sobre el tema pero pues para los que quieran ahí ya colocó el correo electrónico Diana Caterine 1987 arroba gmail.com Tenía por acá porque Marta no activó el micrófono ni nadie más ha levantado la mano tenía Jefferson que nos preguntaba si la DOFA es la única herramienta porque esa fue la que se vio un poquito más en tu presentación o hay alguna otra pregunta Jefferson Bautista Sí hay otras herramientas lo que digo el Google nos lanza todas las herramientas que ustedes quieren ustedes ponen cómo identificar debilidades y oportunidades como eso y saca una cantidad de herramientas que pueden generarse lo único es que pues el DOFA ya es una herramienta que está comprobada que está comprobada de su utilidad de los resultados que se pueden generar de su practicidad de que es una herramienta fácil de utilizar de implementar entonces por eso la utilizamos acá pero ustedes pueden utilizarlo o pueden buscar otras herramientas o también hacer el ejercicio de manera como solamente identificar las debilidades las oportunidades sin necesidad de hacer el cruce de cada uno de estos cuadrantes para generar estrategias vale sí yo te complemento un poco hay más ahora se trabaja mucho las habilidades blandas también y desde las habilidades blandas el hecho de la empatía con el usuario con el consumidor de nuestro producto servicio es importante hay otras herramientas tú también mostraste incluso ahí el canvas que en algún momento pues nos ayuda también a identificar dónde está nuestra propuesta de valor y cuál es nuestra fortaleza y las oportunidades del mercado pero también está el mapa de la empatía y hago otra cuña todos los años desde el año 2016 en Cámara de Comercio tenemos el programa Talento E que se basa en la metodología de Confecámaras y el Banco Interamericano de Desarrollo de Emprendelo para negocios de jóvenes entre 18 y 35 años ahí también digamos les contamos un poco sobre estas herramientas entonces María María pero bueno María Parra es la que me escribe en el chat pero antes está la pregunta de Marli Castañeda ¿cómo podemos implementar estrategias a largo plazo para reinventar los negocios si estamos en esta situación de incertidumbre? Sí pues ese fue el tema ahí como que planteábamos de que pues obviamente esta situación no solo de incertidumbre sino también de desmotivación porque nos queda como bueno como yo planeo un futuro si ni siquiera sé qué va a pasar en dos semanas entonces acá yo creo que lo primero es la motivación es un sentimiento es activarte tu espíritu emprendedor motivarte negociar contigo mismo saber que vamos a salir todos de esta crisis de que si es posible o sea primero generar esa convicción de que si lo queremos hacer o sea si estamos en un escenario donde vamos a decir no es que no queremos seguir porque no sabemos qué va a pasar pues es difícil que tú puedas generar las estrategias entonces lo primero es fortalecer ese espíritu emprendedor fortalecer ese pensamiento estratégico con motivación con motivación de que vamos a pensar de que todos vamos a salir de esta situación y hay un futuro mejor para todos y ya lo otro es imaginar escenarios imaginar escenarios cómo utilizamos nuevos escenarios entonces puedes hacer un escenario donde la pandemia sigue o sea vamos a vivir todos con la pandemia y se convierte en una de las otras enfermedades virus que están entonces si la pandemia sigue si el virus sigue como yo me imagino mi empresa jugando en este escenario otro escenario donde elimines el virus el virus ya se acabó el virus se fue y todo vuelve a la normalidad pero esa normalidad va a cambiar entonces ese puede ser otro escenario entonces mis clientes ya no tienen el mismo poder adquisitivo que tenían antes entonces cómo yo con cuál escenario cómo construyo escenarios y con cuál escenario yo quiero jugar entonces por eso digo es una mezcla de las dos cosas primero de motivación porque si estamos como empresarios desmotivados y no estamos pensando que ni siquiera vamos a cerrar el año pues cómo vamos a pensar en ese futuro necesitamos mucha motivación necesitamos mucha fuerza ustedes son empresarios ustedes son los que van a alentar la economía perdón los que van a reactivar la economía del municipio entonces necesitan mucha motivación ustedes tienen que transportar y contagiar de esa emoción a sus empleados a sus familias a todos para decir si es posible si es posible y vamos a salir y si su empresa sale de esta va a salir de cualquiera o sea esto es lo más duro que le ha pasado al mundo por años entonces si tu empresa sobrevive a esta crisis va a sobrevivir a cualquier otra crisis entonces ese es el primero y lo segundo es pues plantear escenarios los posibles escenarios los escenarios que pueden ocurrir después de esto y ya con esos escenarios poder generar estrategias para el largo plazo bien pues no sé si alguien más de pronto quiera levantar la mano María Parra me 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 había escrito por ahí que quería hablar justo en el momento en que quería hablar como que entró una llamada o algo así pero pero bueno si no aparece María en los próximos cinco segundos nos toca bueno Karina dice ¿cómo podemos hacer en este tiempo para la exportación de algunos productos de nuestra empresa? Sí pues o sea el tema de exportaciones ustedes saben que este va a ser un tema demorado o sea ya el presidente lo anunció de que no quería darnos pañitos de agua tibia diciendo que iba a ser una apertura a corto tiempo ya no lo anunció de que este va a ser un proceso de abrir fronteras muy a largo plazo o sea los aeropuertos toda la carga internacional todo este tema pues va a demorar o sea ahí nos toca hacer estrategias nos toca generar estrategias de cómo poder cubrir pues mientras tanto estas pues lo que nuestra organización puede estar perdiendo por eso y cómo vamos a generar estrategias para apenas abran nosotros mandar todo lo que tenemos cómo poder cómo o sea nuestra estrategia debe estar orientada a una vez abran sea dos meses tres meses cuatro meses un año el tiempo que define el gobierno pero cómo voy a ayudar cómo me voy a estar preparado para apenas suceda esta situación y pues nos toca estar ahí pendientes de todo lo que va pasando también cuál es el país al que yo quiero exportar ahí es conocer la parte de conocer el terreno entonces si yo estoy pensando que voy a exportar para Estados Unidos pero Estados Unidos tiene tiene un plan de reapertura diferente al de Colombia pues tengo que conocer también el plan de reapertura de ese país al cual yo estoy exportando o me interesa exportar entonces ahí es el tema de pensamiento estratégico de conocer el terreno conocer hacia dónde vas a llegar y cómo ese país se está preparando también para pues para afrontar todo el tema de la pandemia Muy bien Cindy Agasca nos pide que dejemos la información en un enlace en el chat por los beneficios financieros que ofrecen los bancos para los emprendedores afectados por el COVID no sé si tienes uno particular yo igual estoy dejando para todos el enlace donde está la imagen de todos los teléfonos de la cámara depende de la ciudad en la que estén y ahí y ahí también pueden encontrar información digamos ustedes se comunican nos cuentan un poco sobre la empresa lo que hacen y cuál digamos evidentemente la necesidad que hay actualmente y vemos qué líneas hay disponibles al respecto con el ministerio con el gobierno nacional o con las entidades financieras privadas no no hay más no hay más preguntas yo pues quisiera agradecer pero antes aprovechamos aquí hay algo de Lisset que dice que lo más complejo es el tipo de servicios o bienes de mayor demanda que van a cambiar probablemente muchos deban cambiar de actividad económica esto porque la sociedad se concentrará en cubrir sus necesidades básicas entonces ese aporte que ella hace es súper clave y eso hace parte de esa planeación estratégica tengo que cambiar mis servicios o los mejoro o qué voy a hacer yo o sea como empresa cómo me conozco qué voy a hacer los mejoro o los cambio o los dejo igual yo al final quiero aprovechar para para hacerles dos invitaciones y esto es aprovechando la convocatoria de la muy buena convocatoria de esta conferencia y es primero invitarlos a pues justamente es este tiempo de unidad cierto todo lo que se haga en planeación tiene que ser pensado desde un liderazgo colectivo desde la solidaridad y sobre todo desde el optimismo de pensar que se puede salir adelante y que juntos podemos lograrlo en ese contexto la cámara de comercio está llevando a cabo una campaña que una campaña que promueve el consumo local justamente lo acababan de hablar las exportaciones están detenidas al menos las de bienes que no sean de estricta necesidad primaria en la actualidad así que es muy importante promover el consumo dentro de nuestras ciudades por eso está pues la campaña vivo huila compro huila que en el caso de cada municipio pues ustedes pueden particularizarla como en el caso donde yo estoy actualmente del centro del huila garzón huila sería vivo garzón compro garzón pueden hacerlo en este caso este fin de semana vamos a estar promoviendo las ventas a domicilios cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad pero para apoyar a nuestros comerciantes que al fin y al cabo no están en ninguna lista de vulnerables y si están viendo dificultades actualmente para digamos para la sostenibilidad de sus negocios entonces todos los que quieran promover vamos a estar mañana desde mañana en la mañana y el sábado también mediodía en medios de comunicación promoviendo los domicilios de aquellas empresas que usen el hashtag numeral vivo huila compro huila numeral vivo garzón compro garzón y en el caso particular de garzón y el centro de huila quienes nos etiqueten en arroba expocentro garzón también también los vamos a estar mencionando en los medios de comunicación y con la venia de diana voy a pues me ha pedido también el permiso uno de los asistentes que es uno de nuestros abogados Hugo Hugo Perdomo el doctor Hugo Perdomo para que nos cuente un poco en dos minutos sobre el tema un tema clave en la actualidad que es el sistema preventivo de fraudes aprovechando que tenemos acá esta convocatoria entonces doctor Hugo tiene la palabra ahí está me había pedido la palabra por el interno pero pero bueno parece que no que no está o sí 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 estoy bueno doctor ahí está adelante ¿sí me escucha doctor? sí señor lo escuchamos sí ok muy buenas tardes para todos mi nombre es Hugo Enrique Perdomo soy abogado de registro de la cámara de comercio de la cámara de comercio de Neiva en transición a cámara de comercio de Luila es para lo siguiente muy brevemente el CIPRED es el sistema de prevención de fraudes ¿qué sucede? anteriormente y anteriormente estoy hablando antes de octubre del 2014 si cualquier cualquier persona radicaba un documento en la cámara de comercio y documento me refiero a un acta para cambio ejemplo de representante legal y en la cámara simplemente se recepcionaba y no se dejaba ninguna evidencia de quién radicó ese documento en cualquier cámara del país estoy hablando de cualquier cámara del país ¿qué sucede? debido a esto muchas personas inescrupulosas se dieron cuenta de esto y comenzaron a cometer fraudes ejemplo sabían que una empresa llevaba muchos años sin renovar que no la habían tocado entre comillas casi que abandonada y entonces sobre esa empresa iban y llevaban un acta con el lleno de los requisitos formales que es la parte que le corresponde a la cámara de comercio en el acta puede decir que estaban en el 100% y que nombraron a Pepito Pérez de representante legal si cumplía los requisitos formales como la cámara no exige pruebas de que efectivamente ya se hicieron 100% sino que estén en el acta consignado a eso y de toda fe el presidente y secretario de la reunión con su firma entonces se registraba el cambio de representante legal este nuevo representante legal pues iba y cometía toda clase de fraudes ejemplo en su momento se iba para compañías de telefonía celular y sacaba planes de celular a nombre de la persona jurídica y por supuesto que la cuenta pues le iba a llegar a la persona jurídica la superintendencia de industria de comercio al darse cuenta de esta situación entonces profirió una resolución para que las cámaras de comercio siguieran implementando el sistema de verificación biométrica de tal suerte y adicionalmente que se les informara a los comerciantes cada vez que se erradicara un documento pero para esto es indispensable que al momento de matricularse o de realizar la renovación de la matrícula ahí en el formulario RUES aparece una casilla donde dice que autoriza la notificación entonces es muy importante que verifiquen al momento de la matrícula o de la renovación de la matrícula el número del celular y el correo electrónico ¿por qué? porque si una persona llega a erradicar un acta de su sociedad inmediatamente si ustedes han autorizado les va a llegar una alerta a su número de celular y al correo electrónico donde les indican mire se acabó de erradicar un acta si es de su procedencia fabuloso no hay ningún problema pero si no procede ustedes ustedes inmediatamente con esta alerta se pueden acercar ustedes al representante legal por supuesto se puede acercar a la cámara de comercio y oponerse al registro de esa acta manifestando pues que no procede no es de la procedencia de la sociedad entonces por esto la importancia por favor de que al momento de matricularse de renovar su matrícula indiquen y verifiquen bien su número de celular y el correo electrónico hay muchas personas y lo digo por experiencia en las orientaciones jurídicas que damos en la empresa hay muchas personas que dicen uy no es que que pereza colocar mi número de celular o mi correo electrónico porque es que yo más bien coloco un celular que no es y un correo electrónico mal para que no me comience a llenar la cámara de publicidad o de invitaciones a capacitaciones conferencias y seminarios pero fíjense si colocan esto mal después pues si radican un acta o un documento de su entidad pues no van a tener la oportunidad de enterarse oportunamente era simplemente eso les agradezco mucho su tiempo y muchas gracias doctor Víctor también por su benevolencia en brindarme estos minutos no estimado compañero muy amable y muy pertinente el tema de que la base de datos sea la correcta Diana en este espacio también en el que nos compartían esto desde el departamento jurídico de cámara aprovechando la convocatoria hubo más preguntas entonces no sé está Marta Marta Guillón que estaba levantando la mano antes seguro no tuvo problemas con el audio y me pregunta bueno ¿qué idea tienen para permitir la participación de los integrantes de la empresa y la exploración con los externos seguramente en el tema de planeación estratégica? si pues ustedes vieron el paso a paso de la planeación estratégica definición de misión visión valores los objetivos a largo plazo entonces hay metodologías que están desarrolladas o que están formuladas para que ustedes involucren a estas personas sin embargo pues la que más se sugiere es como que un ejemplo si van a desarrollar el DOFA entonces busquen ustedes un facilitador lo ideal es que sea una persona neutral para que no haya conflicto de intereses dentro del ejercicio y que esta persona facilite ese ejercicio lo ideal es que ustedes identifiquen cuáles son esas personas que son claves en el ejercicio de su empresa entonces uno pues el gerente los líderes de cada uno de los departamentos algunas personas que hagan parte de los oficios operativos de la organización como si tienen un vigilante un vigilante super clave en estos ejercicios porque ellos saben más que el propio gerente sobre estrategia entonces cómo involucrar eso pero no sólo a los que están dentro de la empresa sino también a los que están fuera de la empresa entonces si un cliente pueden invitar un cliente a la planificación estratégica pueden invitar a un aliado a un proveedor a un proveedor también no sé a otra empresa que está al lado de ustedes de su local como que puedan cubrir la mayoría de personas que puedan estar involucrados en este ejercicio y como les digo buscar una persona que facilite pero que no tenga conflicto de intereses porque si lo facilita el gerente entonces el gerente pues va a ir a que se escriba lo que él está proponiendo sin tener en cuenta las voces de las otras personas entonces la idea es que estos sean ejercicios democráticos y participativos donde se incluya pues las voces de todos entonces metodologías pues lo que les digo hay bastantes pero si ustedes lo quieren hacer de una manera didáctica de una manera amigable buscar una persona de afuera pueden hacer también con juegos los juegos son muy prácticos para estos ejercicios no solamente que todos hablemos porque además cuando todos hablamos pues eso se lleva meses de poder mientras que escuchamos a todos pero con juegos con ejercicios de pintar con ejercicios de hacer cartografías todos este tipo de herramientas nos pueden ayudar a que tengamos una planeación que involucre la voz de todos solo dos puntos de pronto para complementar lo que dice Diana para esa pregunta de Marta y es hay varias metodologías primero para identificar cuáles son los actores que realmente deberíamos invitar a un proceso de planeación cierto en proyectos en la metodología marcológico está el análisis de actores involucrados y en el tema de prospectiva está el juego de actores entonces digamos que siempre es importante identificar cuáles son como los actores que tienen poder en nuestra estrategia y en segundo lugar no todos deben participar en todas las etapas porque seguramente Marta en el emprendimiento o en la empresa hay cosas que no quieres que todo el mundo sepa para bien o para mal entonces y que te dan ventaja competitiva entonces también generalmente eso se hace al principio como para identificar cuáles serían los detonantes de cambio o de tendencia pero no tienen que participar todos tampoco en todo al final siempre es un digamos el grupo estratégico el que termina dándole los últimos las últimas pinceladas al plan pero bueno ya me extendí Karen también habla de que es importante que la normativa tributaria y la estrategia del gobierno sea aterrizada a la situación económica del país Fabián pregunta si no sé hacer estrategia para lograr la diferenciación en el mercado no sé si tienes alguna si es que pregunta por algún ejemplo de estrategia de diferenciación en el mercado y finalmente gracias por invitarnos bueno que papel y que se debe tener en cuenta para registrar la marca esto ya es con cámara de comercio deben tener el diseño de la marca una impresión a color de la marca y hacer la solicitud también ya Karina nos contactamos para explicarte bien de que se trata el proceso de registro de marca y ya creo que a menos que Marta Ortiz que levantó la mano quiera hacer la última pregunta sería para el cierre les agradecemos mucho a todos Marta Ortiz que levantó la mano tiene micrófono Marta bueno parece que no Diana muchísimas gracias gracias a todos ustedes gracias por su tiempo para compartir esta parte de conocimiento muchas gracias y pues yo creo que para cerrar lo más importante es la motivación de que estemos que nos llenemos de energía positiva de que si es posible que nuestros negocios salgan adelante que si es posible reactivar la economía y que pensemos un escenario muy positivo donde podamos devolver los empleos que de pronto se han perdido devolver esa esperanza a que nuestros territorios pues vuelvan a activarse económicamente y todos podamos salir muy positivos de esta crisis pues muchas gracias Diana a todos muchas gracias tuvimos generalmente siempre más de 100 participantes hasta el final así que que lo estuviste conectado muchísimas gracias a todos por la participación y pues ustedes saben que en Cámara de Comercio estamos atentos a apoyarlos en lo que requieran sin dudarlo llámenos que para eso estamos muchas gracias y feliz tarde para todos muchas gracias Víctor y gracias a todos un feliz día muchas gracias por la información impartida gracias bueno también quienes quieran quienes quieran aprovecho bueno para volver a agradecer a Diana porque realmente hace muchos años que no nos no nos veíamos y gran gran ser humano sobre todo y también quienes quieran compartir esta experiencia no sé Diana si tienes redes sociales antes de que se nos termine y la gente que te etiqueten no sé en Twitter o en algo así y también pues que compartan esos buenos comentarios que están compartiendo en el chat también también en redes sociales para que la gente se entere pues de estos momentos de estos espacios tan interesantes sí claro que sí pues me pueden encontrar en Facebook como Diana Caterin Frecia aquí lo estoy colocando en el chat y mi organización también Mujeres Frecia entonces también estoy ahí como Mujeres Frecia y ahí podemos eso y mi correo ustedes saben que mi correo todo el tiempo lo estoy revisando ahí pueden escribir y compartir también si tienen más preguntas comentarios ahí estamos para servir bueno un abrazo ahora sí para todos feliz día bendiciones bueno igualmente sí bendiciones